¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? En este video vamos a hacer un shootout entre la SPS-X y la SPS-X Pro Vamos a ver cuál es cuál quién es quién, cuál es la rifa de las dos, así es que quédate en este video Amigos, amigos bienvenidos a otro videíto más en esta ocasión pues quiero más que nada comparar la velocidad en que cambian las máquinas, vamos a hacerlo al mismo tiempo, quiero ver también el volumen de las dos máquinas vamos a dejar todos los volúmenes igual a los kits que tengo programados que es básicamente el kit mismo es un mismo kit que está programado en las dos máquinas, es igual y por supuesto vamos a ver si prende, cuál máquina prende más rápido o prende más lento entonces ese va a ser el shootout de esta tarde, de este videíto esperando les guste, ahora sí que vamos a ver cuál máquina es la que manda y por supuesto ustedes ya van a decidir cuál máquina es la mejor para ustedes, cuál es la mejor compra que pueden hacer de repente si están interesados en comprar una percusión más adelante aquí se darán cuenta si les conviene ya sea la SPDS-X que es la versión pasada o la SPDS-X Pro que es la versión ahorita más nueva, más reciente por suerte pues ahorita tengo las dos máquinas por mala suerte no tengo la SPDS-30 porque la vendí y fue una mala decisión, pero vamos a conseguir otra para hacer tutoriales también sobre la SPDS-30 de esto se va a tratar el video cuál de las dos es más rápida para aprender cuál de las dos máquinas es más rápida para cambiar de kit o de sonido y la comparación de sonido a ver que cuál de las dos máquinas con el mismo sonido si es más recio o más lento entonces de eso se va a tratar este video por supuesto antes que nada quiero mandar un saludo para el buen Javier Ruiz que siempre me comenta en los videos por supuesto sigue apoyando el canal así es que Javier Ruiz Olivas saludazo por siempre estar pendiente de nuestros videos y por supuesto siempre comentarlos, darles like estoy muy agradecido y por supuesto toda la gente que comente pues los videos que más seguido esté comentando mis videos pues vamos a mandarle su saludito también para que pues tengan su saludito especialmente aquí de su amigo Efren Salazar de Arreglos de Poca M entonces antes que nada suscríbanse a mi canal síganme en mis redes sociales en TikTok Efren soy yo en Facebook síganme también como Efren Salazar por supuesto en Instagram también me pueden seguir como Arreglos de Poca M así es que para que me sigan en mis redes sociales pues vamos a hacer el shootout entre estas dos máquinas a ver cuál de las dos es la mejor primero vamos a hacer vamos a prender las dos máquinas al mismo tiempo y vamos a ver cuánto se tarda cada una o sea vamos a ver cuál es más rápido para prender la máquina después de ahí vamos a cambiar los kits vamos a ver cuál de los dos kits este cuál de las dos máquinas cambia más rápido y por tercera vez vamos a comparar los sonidos a ver cuál se oye más recio teniendo los volúmenes al mismo nivel y vamos a comparar si hay alguna diferencia tenemos el mismo kit en las dos máquinas entonces no hay pierde entonces ahora sí que vamos a darle ok lo primero que vamos a hacer es prender las dos máquinas al mismo tiempo vamos a ver cuál tarda más en prenderse y cuál tarda menos así es que vamos a contarle y vamos a ver la velocidad una dos tres ahí vemos que están prendiendo las dos máquinas la Roland SPD-CX ya como quien dice ya casi ya prendió la Roland SPD-CX Pro todavía está recaudando información y ahí está ya prendió bueno creo que esta SPD-CX Pro tardó en prender un poquito más porque siento que como que es más computarizada tiene más actualizaciones más nuevas está un poquito más digamos más avanzada a diferencia de la SPD-CX pues tiende mucho en tardar un poquito más en como quien dice a reconocer todas las aplicaciones para prender entonces esta no está tan computarizada esta está un poquito más este simple en cuestión de programación entonces siento que en este caso pues la SPD-CX Pro tardó un poquito más en prender que la SPD-CX ok pues ahí tienes más o menos la idea de cuál es más rápida para prender ahora vamos a calar básicamente la velocidad de los kits vamos a ver cuál cambia más rápido de un kit a otro cuál tiene la posibilidad de ser un poquito más rápido entonces ahorita vamos a cambiarle hacia atrás y luego hacia adelante vamos a contarle uno dos tres ahí está la primera vez vamos a darle para enfrente y como pueden ver siento que la SPD-CX Pro la nueva siento que cambia un poquito más rápido ahora sí no sabría decirles por qué pero sí tarda un poquito más en reaccionar la SPD-CX al hacer los cambios de un kit a otro kit voy a hacerlo una vez más si ustedes juzguen por sí mismos cuál creen que sea más rápida para cambiar de kit a kit vamos a contarle una dos tres ahora para adelante una dos tres siento que por un fragmento de segundo esta es más rápida a la SPD-CX no estoy seguro a lo mejor estoy mirando más mi perspectiva donde lo estoy viendo yo a lo mejor está cambiado pero ustedes juzguen vamos a hacerlo una vez más vamos a hacerlo una vez más una dos tres vamos a hacerlo una vez más para adelante una dos tres no sé no sé ustedes juzguen cuál es más rápida yo en mi caso siento que esta es un poquito más rápida en reaccionar para el cambio de kits aunque como les digo esta tiene un poquito de más de actualizaciones y siento que pues tendría que ser un poquito más retardada en cambios pero creo que si le está ganando la spdcx pro a la spdcx versión pasada al cambiar un poquito más rápido no sé si es por que tiene muchos samples o porque no sé la mera verdad porque básicamente son los mismos samples en las dos máquinas la misma cantidad de sonidos entonces no creo que haya diferencia al menos al menos que por la capacidad de esta máquina que tiene un poquito más de capacidad en su memoria sea la consecuencia que sea más rápida a esta versión porque yo la que tengo esta versión que tengo aquí de spdcx viene con la memoria más pequeña creo que es de 16 gigas esta memoria que está aquí y la que tenemos aquí en la spdcx pro creo que es de 32 gigas de memoria entonces puede ser un factor que le dé la ventaja a esta máquina de cambiar más rápido por el tipo de memoria a lo mejor cambiando la memoria está un poquito más más grande puede ser que sea un poquito más rápida no lo sabremos hasta cambiarle la memoria pero ustedes juzguen cuál es más rápido en cambiar ya vieron aquí el video ustedes comenten aquí abajito sugieran y pues ahí hagan su debate ok vamos a calar ahora el sonido en las dos máquinas tienen los mismos niveles de volumen son los mismos samples en las dos máquinas y lo que voy a hacer es que voy a darle al redoble de los tres tomes que tengo aquí y los tres tomes que tengo de este lado entonces vamos a calar ahora sí los niveles a ver cuál digamos tiene más fidelidad cuál suena más recio cuál suena más despacio ok empezamos con la spdcx ahora la spdcx pro ahora vamos a tocar el otro bueno esos son los mismos sonidos de los tomes electrónicos que están programados aquí en esta en esta percusión y en esta percusión entonces ustedes juzguen cuál es la que creen que se oiga más recio ok recuerden que los samples son los mismos que programé en esta máquina en esta máquina entonces en esta máquina siento que suenan más análogos los sonidos que en esta máquina en esta máquina siento que suenan más digitales que en esta máquina entonces ustedes juzguen pero pues también se oye bien entonces ustedes ya tienen la última palabra aquí ya les di tarea para que para que debatan en los comentarios así es que pues gracias amigos por ver este video ojalá les haya gustado y hayan visto las diferencias de estas dos máquinas ustedes deciden cuál es la mejor cuál les gusta en mi caso pues las dos máquinas para mí son muy buenas porque cada una tiene lo suyo tiene sus diferencias pero cada una tiene lo suyo para trabajar entonces y pues para mi gusto las dos máquinas están perronas no se les olvide suscribirse a mi canal tenemos la meta de tener la placa de los 100 mil suscriptores y ponerla aquí atrasito y presumirla y por supuesto con el apoyo de todos ustedes que se suscriban a mi canal para seguir estar haciendo más contenido para todos ustedes de este contenido que yo sé que que les gusta y hacer más cositas por el estilo así es que suscríbanse like comenten eso me ayuda bastante en el algoritmo de youtube y por supuesto como siempre les digo éxito para todos ustedes nos vemos en el próximo video muchas gracias bye gracias Gracias.